Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, estas son las tres claves de la estadounidense Goodyear para crear el neumático definitivo bueno, fue montado en el Lexus LF30 Electrifield y anticipa futuras soluciones y vamos a hablar un poco de aquello bueno, por el momento solamente se trata de un neumático tipo concept pero que anticipa las premisas fundamentales para su implementación en un futuro cercano está elaborado a medida para el modelo LF30 Electrifield de Lexus con una medida de 285 x 34 y llantas de 24 pulgadas dado lo espectacular del mencionado modelo LF30 Electrifield de Lexus desde Goodyear también se habían planteado dotar al neumático de un diseño atrevido y moderno pero también eficaz con la vista puesta en un sistema por función eléctrico y sus particularidades sobre todo en lo relativo a la entrega de potencia o sea, más contundente y lineal desde la salida en parado bueno, una vez solventado este desafío, este reto estas son las tres premisas que fueron planteadas bueno, refrigeración de motores eléctricos bueno, la compañía Goodyear aprovechó su experiencia en aerodinámica para proporcionar a la goma un diseño que mejorase mejorase la refrigeración de los motores eléctricos el aire frío penetra a través del parachoque frontal y las aletas de los neumáticos guían el flujo hasta los citados bloques eléctricos que están colocados detrás de cada rueda el aire caliente que generan estos se expulsa hacia el borde exterior de la llanta del ya mencionado LF30 Electrifid y bueno, reducción de la resistencia aerodinámica bueno, tanto el diseño como la forma exterior de este neumático están pensados para mejorar la aerodinámica del modelo Lexus reduciendo su resistencia lo que redunda en una mayor eficacia la autonomía de lo que son las baterías del vehículo bueno, y tercero, reducción de ruido gracias al biomimetismo que es la ciencia que estudia la naturaleza y su aplicación en la tecnología como sabemos Goodyear se inspiró en la naturaleza para diseñar este prototipo neumático los bordes superiores de las aletas creadas para el enfriamiento están recubiertas por un terciopelo tan fino como las alas de un búho bueno, una característica que permite a este depredador hacerse con su presa con sumos sigilo durante la noche a través de esta solución biomimética el ruido de la rodadura de estos neumáticos se reduce al mínimo y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao